Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este tutorial, reseñas, swatches, maquillaje, de todo, de la paleta Shade Like de Kat Von D. Es una paleta de los ojos, no es la de contorno pues de la cara, sino la de los ojos. Esta es en el tono Plum. Yo esta paleta no la compré, fue un obsequio de hace ya unos años y la paleta cuesta en Kat Von D y en Sephora 22 dólares. Creo que no hay nada más por contarles. Ah, bueno, no, si hay algo muy importante que contarles. Y es que la paleta la tengo hace mucho. Recordarán que les dije en la última reseña que hice que no iba a volver a comprar paletas, pero es que no compré una nueva paleta, sino que esta paleta ya la tenía hace mucho tiempo. Entonces estaba buscando qué más cosas podría reseñarles y me encontré y me acordé de esta paleta. Entonces por eso es que ven la paleta. Ahora sí, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. No tiene el logo de Cruelty Free, pero que yo tenga entendido Kat Von D es Cruelty Free y vegan. Entonces por ese lado no nos tenemos que preocupar. En este momento ven que estoy morenaza. No es que tenga las luces mal configuradas, como siempre me pasa, sino que volví del viaje. Entonces ya puedo utilizar la base que les había mostrado de Vogue. Y lo apliqué un poquito en el párpado de los ojos. Este va a ser la función de la prebase, que es el corrector que siempre pongo y no me voy a poner corrector para que no quede muy cargada la zona. Y como la paleta tiene este tono clarito, es el que vamos a utilizar para sellar todo el polvo. Entonces no lo voy a sellar en este momento y ya vamos a hacer los swatches. Como pueden ver, así es la paleta. Muy bonita, muy elegante. Ya está un poquito desgastada porque se acordarán que les dije que no iba a volver a comprar paletas. Entonces esta paleta no es nueva, la tengo hace muchísimo. Aquí tiene el nombre que es Plum, dice aquí pues los tonos para lo que sirven. Este es Vice, Define, Contour y Highlight. Y cuando lo abrimos, base, definición, contorno e iluminación. Entonces vamos a hacer los swatches. Pueden ver que este tiene mucho polvo, o sea es la más grande. Pero supongo que es porque es el que más vamos a usar, porque es como el tono de transición. Este es Define, Contour y Highlight. Pueden ver que el espejito es de muy buena calidad. Ahí se ve reflejada la cámara, se ve todo lo que tengo ahí. Sin embargo el espejito es muy chiquito y no lo vamos a estar usando por esa razón. Base, queda un poquito polvosa, entonces la difuminamos un poquitico. Define, que para ser oscura no está pigmentando muy bien. Contour y Highlight. Ustedes recordarán que este tipo de sombras no son muy buen indicativo para aplicarlas, porque son mate, entonces con brocha siempre se aplica muy diferente. Sin embargo podemos decir que todos tuvieron muy buenos swatches a pesar de este. Ahora que estamos así cerquita vamos a limpiar las líneas que se pudieron haber hecho del corrector. Vamos a tomar este tono que les dije que es Highlight y es bastante polvosito. Y lo pondremos en todo el párpado. Y ya que tenemos todo muy bien iluminado, les puedo decir que si fuera normal no utilizaría la sombra para esto, porque se ve pues muy clarita para el tono que ahorita tengo de piel. Pero la pigmentación es buena para saber que es como para iluminar. Ahora vamos a tomar este tono que es base con la misma brochita y es también muy polvosito, no les dije. En los swatches esta y esta sombra se sienten súper mantequillita, muy suavecitas. Estas dos sí se sienten como más rugosas. Si asociamos que sean suavecitas con polvosas, pues sí, puede decirse que sí, porque estas dos han salido muy polvosas. Y vamos a poner aquí a toquecitos y tiene como mucha caída por lo polvositas. Entonces les recomiendo que se hagan primero los ojos y después la base o el corrector. Y difuminándolo el color se ve así, muy muy bonito y bien pigmentado. Me está gustando. Esta paleta me gusta y lo que por el momento les puedo decir es que casi no la uso, porque no utilizo mucho colores moraditos. Y bueno, ahí ya lo tenemos bien difuminado. Voy a aplicar un poquitico más para que se vea más el color. En persona se ve, no sé si en cámara se vea tanto como yo lo veo, entonces por esa razón es que estoy aplicando más. Ahora vamos a ir con contour, 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 bueno eso. Y también está polvosito, no tanto como los otros, pero sí. Espero que ahí alcancen a ver un poquito pues esa polvosidad. Y lo vamos a concentrar aquí. Y ya lo que sobró lo llevamos hacia más adentro. Como para dar un poquitico más de profundidad. Porque lo que estamos haciendo es como ahí dice, contorneando. E intentamos difuminar un poquito la colita hacia afuera. Aquí ya estoy viendo algo que no me gusta y es que se hizo un medio parche extraño en esa parte. Para solucionar esto hay que difuminar. Oigan, a propósito, les quería contar algo. No sé si alguno de ustedes es médico o sabe algo de esto, pero estoy preocupada. Perdón por cambiar el tema de un momento a otro. Pero pueden ver ahí mi mano, se ve muy normal. Sin embargo, hago esto y me sale aquí un hueso súper extraño. O sea, normalmente a mí se me notan mucho pues estos huesitos de acá. Pero en el momento en que hago así, aquí me sale un... Es que no sé si se vaya a alcanzar a ver en cámara. Muy, muy extraño. No sé si lo alcancen a ver bien. Sale aquí, en esta parte. Y aparte me está doliendo un poquito la muñeca y eso me preocupa. Así iríamos. Y de este lado, el tono de contour se me difuminó muy fácilmente. Y no me quedó ningún tipo de parche. Sin embargo, de este lado, aquí me quedó un parche. Vamos a seguir. Y por último, nos queda este tono. ¿Ven? En la brocha tampoco se toma muy bien. Vamos a hacerle mucho. Ni siquiera bota polvo. Le voy a hacer mucho, 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 mucho. Y ya, ya quedó en la brocha. Espero no dañar el maquillaje. Y lo ponemos aquí en la esquinita. Y después, con la parte de atrás de la brocha, empezamos a combinar todo. En este momento, sería muy bueno iluminar un poquito el ojo. O sea, el ojo no. Aquí debajo, porque ya siento que lo manché mucho arriba. Entonces, vamos a tomar este highlight. Y limpiamos un poquitico esta zona. Y con este difuminamos. Ahora, lo que voy a hacer es limpiar un poquito esta parte para que el ojo se nos vea más impactante. Y lo voy a limpiar con la base. No quiero gastar más mis correctores porque ya me queda poquita. Hasta ahí podrían dejar el maquillaje. Lo pueden sellar con la sombrita blanca que viene en la paleta. Y difuminan con la misma brocha aquí los bordes. Lo que pasa en este momento es que la paleta es completamente mate. Creo que por eso se llama contour, porque los contornos usualmente son en mate. Pero yo quiero un poquito de brillo. Un poquitito de brillo. Entonces, me voy a aplicar este brillantico. La verdad, ni siquiera sé de qué marca es. Dice chamela.com.co En esta brocha. Aquí les doy un consejito para que cuando lo vayan a poner, este tipo de brillantes en el ojo, no se les caigan toda la cara. Le echan un poquitico de algún setting spray para que se pegue un poquito más a la brocha y no se les caigan toda la cara. Bueno, voy a terminar esto y ya volvemos. Bueno, en este momento ya me ven medio extraña. Pero antes de terminar con el maquillaje, porque aún nos falta echar sombra debajo, quiero contarles que recordarán estas pestañas magnéticas. Ya me di cuenta que era lo que no me gustaba, porque me parecían tan exageradas. Y es porque por sí solas ya son muy densas. Se recordarán que también les conté que los imanes intentan despegarse. Entonces, lo que hice fue quitarle los imanes a una fila de las pestañas, exactamente a las que iban arriba, y los dejo pegados a estas pestañas para solamente poner las pestañas en la parte de abajo y pongo los imanes para que se sostengan. Y estas pestañas, las que quedaron, las puedo utilizar con pegante. Y ahora sí, para no seguir alargando esto, vamos a hacer la partecita de abajo. Y empezamos con base en esta partecita, algo así. Hay personas a las que les gusta esta sombra de abajo muy abundante. Y miren que eso es un muy buen truco para disimular la bolsa. Ahora nos vamos a ir con contour y lo ponemos ya no tan difuminado, sino más pegado a las pestañas. Y ya con un pincelito mucho más preciso, esta sombra que es Define, y la ponemos pegadita, pegadita a la línea de las pestañas. Y así quedó el maquillaje. En este momento ya vamos a hablar de la paleta. Me parece que es una buena paleta, muy práctica. El único problema de practicidad que le vería es que es un poquito muy ancha. También otro punto importante a considerar es que tiene muchísimo de esta sombra, que es una de las sombras que usualmente más utilizamos. Me parece que es una paleta muy completa, a pesar de que le falta otro tipo de textura. Le hubieran puesto un brillantico, uno, uno chiquitico. Tiene sus fallas como esta sombra. Está como muy prensada, muy... Entonces, por ese lado es un poquito complicado. Por el lado del precio, la paleta normalmente cuesta 22 dólares. Para una colombiana, para alguien como yo, es bastante alto el precio. Como 70 mil pesos, un poquito más, creo. Lo digo es para que tengan como un punto de comparación. A pesar de que casi no la uso porque los colores son morados y casi no uso el morado. Igualmente, a mí me parece que es buena y es muy práctica. Y te puedes hacer looks tanto de día como de noche. Sin embargo, pues a mí sí me quedó faltando, como ya les dije, el brillantico como para darle ese pop de dinamismo a la paleta. Algo que yo he hecho y me gusta mucho, ya les juro que ya voy a acabar, perdón. Es utilizar esta sombra como delineador. Entonces, simplemente tomo esta brocha, que es mi brochita de las cejas. Cojo esta sombra, le aplico un poco del setting spray. A mí me parece más sencillo hacer delineado con sombra. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Y si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse en un botoncito rojo igual a este. Recuerden que tengo muchísimas redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, TikTok, una cosa de fotos. Por si me extrañan y quieren tener como más contacto conmigo, pueden ir a ver allá. Entonces, si no es más, adiós.